Hey que pasa mi querida Iron Force como estan? Espero que esten bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Y bueno manda hoy vamos a platicar de God of War 5, God of War 2 como le quieran decir y el regreso de Kratos y Atreus Es noticia nueva que el juego ya se encuentra en proceso de desarrollo y que pues bueno muy 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 seguramente lo estaremos viendo por ahí del 2021-2022 en la Playstation 5 Sin embargo no hay noticias concretas simplemente son especulaciones pero a partir de acá quiero platicar con ustedes que es lo que estoy esperando de este gran titulo de Santa Monica Studios Hay que recordar que pues Kratos y Atreus al final del juego se encuentran con uno de los personajes mas míticos de toda la saga y de toda la mitología nórdica que es nada mas y nada menos que de Thor El dios del trueno llega a hacerle frente a Kratos por la muerte de su hermano Ahora bien vamos a platicar desde este momento todo lo que estoy esperando para God of War 5 y que es lo que me gustaría ver Así que también te invito a ti que me dejes en la caja de comentarios que es lo que esperas de este maravilloso titulo y el regreso del fantasma de Esparta a las tierras nórdicas Pero antes de comenzar quisiera tomarme un breve instante para invitarte a suscribirte al canal si no lo estas Activa todas las notificaciones para formar parte de la Iron Force y estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Asimismo puedes seguirme en mis redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto todos los días Y también en el Discord oficial del canal, todos los links se encuentran en la descripción Y sin mas show y detalle vamonos ya de lleno con este video El regreso del fantasma de Esparta a las tierras nórdicas es mas que un hecho Por ahi se rumorea que ya en este mes de agosto habrá una presentación por parte de Sony Anunciando nuevas sorpresas y estaria mas que fabuloso ver un trailer muy anticipado Yo lo se que seria pero un trailer de God of War 5 En el pues bueno ya saber una fecha exacta y asi mismo pues bueno de cual seria el arco argumental de esta nueva historia Pero yo creo que no queda muy a la deriva ya que pues sabemos perfectamente que al final de esta aventura El verdadero final es la llegada de Thor hacia Kratos y Atreus Y el porque de su llegada pues bueno es mas que obvio Kratos ha desafiado con la muerte de Baldur a todo el Parthenon nórdico Kratos nos ha enseñado que es muchisimo mas dificil ser padre que haber desmadrado a toda la mitologia griega Y dentro de toda esta situacion Kratos se encuentra envuelto junto con Atreus En una gran problematica que es hacerle frente a los dioses nórdicos Y de la mano claramente vamos a ver de nuevo pues el apocalipsis Pero en esta ocasión en tierras nórdicas Lo que me lleva al tema de especular respecto a como seria la historia de God of War Y que es lo que yo estoy esperando De una manera muy pincelada se vio el tema de las hermanas del destino en las tierras nórdicas E incluso pues Kratos hace la referencia asi como de No quisiera volverme a hacerles cara Pero pues tambien dentro de esa premisa de la historia de God of War Se ve a Kratos muriendo o una interpretacion de Kratos muriendo La historia va a comenzar automaticamente despues de la llegada de Thor a la cabaña Casa de Atreus y de Kratos Y es mas que obvio que a partir de aqui nuestra historia va a comenzar Un enfrentamiento que nos va a llevar al limite Y que obviamente pues vamos a estar en total desventaja Y yo creo que se va a copiar un tanto el argumento de God of War 2 Ahorita con God of War 5 Y es en la premisa de los viajes en el tiempo Por ahi muchas preguntas se quedan a la deriva con God of War 4 Y una de ellas es bueno quien hace la llamada a Jor Murgander La serpiente del fin del mundo Y que pues bueno queda claro que Atreus es Loki en este universo nordico Asi que bueno tenemos a nuestro lado a uno de los dioses mas problematicos del parte non nordico Que es a Loki junto con nosotros O la interpretacion de Loki No sabemos en que momento Atreus cambiara de ser ese niño Que bueno se vio muy arrogante en God of War 4 Pero en que momento se volverá ese gran dios El dios de los engaños Yo creo que en esta aventura vamos a empezar a profundizar con Atreus Y espero de verdad demasiado que podamos empezar a profundizar con este personaje Queda muy claro que en cuestión de los exclusivos han estado tomando muchos riesgos Y todo parece indicar que en algún punto Atreus sera quien tome las riendas de God of War Y que pues quizas podamos ver el fin por fin Valga la redundancia de el fantasma de Esparta Dejandonos a la mano con el dios Loki Pero de las cosas que mas espero realmente es Que podamos empezar a ver y a profundizar con todas estas criaturas nordicas Y en especial con Jor Murgander Ya que se queda muy a la deriva la interpretacion del personaje Y cual es su propósito Que si bien si nos metemos a la mitología nordica Sabremos que el tendra una gran pelea con Thor Yo creo, creo fervientemente que al momento en el que Thor va a meterse a la casa de Kratos Y de Atreus a hacerles frente Yo pienso que en ese momento Kratos va a salir muy mal herido Y en el momento en el cual Thor vaya a acabar con Atreus Porque los Aesir tienen el poder de ver un poco hacia el futuro A través de premoniciones Puede ser que en ese momento Jor Murgander llegue al ataque Para defender al que es su padre Nuevamente yo creo que God of War 5 Va a ampliar lo que serán los viajes en el tiempo Y puede ser muy posible que si bien no de la mano de las hermanas del destino Veamos y podamos movernos Yo siento que sera algo muy importante e interesante de ver Por otra parte pues bueno espero la llegada de muchas mas criaturas nordicas Y ya ni hablemos tambien de los dioses nordicos Claramente vamos a ver la llegada de Thor Y lo mas seguro es que veamos un rediseño del personaje Porque si se veia muy pitero Obviamente pues bueno no le habian dado la importancia correspondiente Pero yo siento que va a haber un rediseño del personaje Y veremos la llegada de el Pero de la mano tambien tengo muchas ganas de ver A los demas dioses nordicos Dos de los que me llaman muchisimo la atencion de ver Obviamente uno es Odin Pero por otra parte a Heimdall El cual es apodado el dios blanco Y es uno de los seres mas importantes de Asgard Ya que el es su guardian Asi que quizas en esta aventura Kratos y Atreus tengan que llegar por primera vez a Asgard Y a partir de ahi nos tengamos la Pues el encuentro o el desafio de enfrentarnos a Heimdall El guardian de los pues dioses nordicos Y de este parte no ni especialmente de su tierra Por otra parte tambien deseo muchisimo ver a Hela la hija de Loki Y la cual es diosa de la muerte Si vamos a ver una similitud entre God of War 2 y God of War 5 Muy posiblemente Kratos llegue a morir Y bueno ya sabemos que en todos los God of War de antes Kratos tenia que pisar el inframundo Y si bien en este capitulo Kratos lo ve sin morir Estaria muy genial Quizas ver que ambos mueran Tambien seria algo muy interesante de ver Tanto que Atreus y Kratos lleguen a morir Y tengan que salir del mundo de los muertos Haciendo frente a la diosa Hela Y pues bueno tambien otra de las criaturas de los nueve reinos Que me encantaria ver ya completamente Pues obviamente son a las hadas, a los enanos y a los elfos Pero ya de manera mas centralizada Y ver las partes mas obscuras de estos personajes meteorologicos Asimismo bueno los trolls y los gigantes Tanto los de hielo, tormenta y fuego Que si bien los vimos pero pues que se sigan estando Y asimismo por fin poderle hacer frente a los dragones Yo creo que God of War 5 nos va a dejar Con la pinche mando bien picada Porque veremos pues el inicio del Ragnarok al final Y pues tambien recordemos que hicimos ciertos aliados en God of War 4 Como lo son los tres enanos convertidos en dragones Yo siento realmente que God of War 5 va a tener demasiadas cosas buenas que mostrar Y de antemano esto es a primera instancia lo que deseo Aún falta mucha informacion por mostrarnos de este gran titulo Que va a venir para la Playstation 5 Pero estoy seguro que vamos a poder profundizar Aún mas en la mitología nórdica Y como te comentaba muy por encima Esto es lo que yo deseo y espero Con muchas ansias de God of War 5 Me encantaria saber tu opinion Dejamela en la caja de comentarios Banda por mi parte es todo Yo me despido esperando que estén de poca madre Nuevamente invitándolos a suscribirse al canal Si no lo estan y activando todas las notificaciones Para estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays Todos los dias Nuevamente mis redes sociales se encuentran en la descripcion Pueden seguirme si gustan Y tambien pues bueno por ahi poder entablar conversacion O si gustan mandarme informacion o ideas Para algun video se los agradecere demasiado Raza que estén de poca madre Les recuerdo que hoy nos vemos en punto de las 9 de la noche Hora México para nuestra transmision numero 3 de Cuphead Andamos dandole bien res y al juego Esta muy divertido, esta muy chingon Y de verdad espero poderlos ver en la noche Banda te dejo estos 3 videos que estoy seguro Que te van a gustar y encantar Eso es todo, yo me despido Y nos estamos viendo en los siguientes videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!